Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario en esta Parashah número 6, Toldot, generaciones, con este maná de la Torah que tenemos cada día. Y hoy cerramos la séptima porción ya. Y de esta porción de hoy de la Torah, pues vemos en Génesis 28, 8, que dice Y vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y la pregunta de hoy es ¿por qué Esaú no se había dado cuenta antes? ¿Antes de qué? Bueno, ahora lo veremos. Ya que la Torah nos cuenta que Esaú, que era hijo de Isaac y de Rebeca, era un hombre profano, que no tenía su vista puesta más allá de lo que es la vida natural y de las cosas que son de este mundo temporal. A él no le importaba mucho el derecho de la primogenitura, como nos cuenta la Torah. Este derecho implicaba una doble porción de la herencia material en el momento de la muerte de su padre Isaac. Y realmente vemos que le importaba más, pues, satisfacer su ego, su hambre momentánea, que pensar en el futuro. Le importaba más el hoy, vivir en el hoy, en el presente, que el mañana. Y Esaú es el prototipo, ¿no?, realmente de la sociedad actual. Una sociedad que es adoctrinada, bombardeada continuamente por este materialismo, este consumismo, para que vivamos cada día. Esos son los mensajes que recibimos de este mundo, para vivir cada día al día. Sin pensar realmente mucho en las consecuencias, consecuencias a veces de lo que hacemos o de lo que venga en el futuro, ¿no? Esaú tampoco tenía mucho interés en saber acerca de la historia de sus antepasados, para poder aprender de sus errores. Sí que sabría, habría oído algo, pero no le prestó mucha atención. Realmente no le importaba que el pueblo de las mujeres con las cuales se había casado, pues, pertenecieran a un pueblo que había sido maldecido por el Eterno. Esaú, de hecho, se dejó llevar por la belleza pasajera de sus dos esposas, que eran cananeas. Y él, lo que estaba valorando en ese momento, pues, era más lo exterior que lo interior. Y como también, de hecho, pues, sucede así con la sociedad actual, ¿no? Que valora mucho la imagen externa y no le da tanta importancia realmente a lo que es lo interno, lo del alma. Bueno, tampoco a Esaú le importaban mucho las consecuencias de esa maldición familiar, como digo, en el linaje de sus esposas, y un posible efecto de repercusión que pudiera haber hasta en sus propios descendientes. Pero, ¿por qué estaba sucediendo todo esto? Bueno, pues, era porque Esaú realmente él estaba viviendo de continuo con su mirada puesta en el placer instantáneo, momentáneo, ¿no? Las consecuencias que su conducta le podría llevar al futuro de su propia vida, tanto a nivel personal, familiar y generacional, afectando el linaje suyo, ¿no? Pero vemos en un momento determinado que Esaú, aunque se enojó muchísimo por haber perdido la bendición de su padre Isaac, por causa de las estrategias de Jacob con su madre Rebeca, pues no fue ese enojo por motivos realmente, digamos, espiritualmente elevados, sino que fue con el fin de aprovecharse al máximo de todo lo material que podría heredar de su padre y así poder satisfacer su continuo egoísmo. Pero Esaú se estaba equivocando, ¿no? Es obvio que no le importaba para nada ese llamado patriarcal divino que tenía su familia, ¿no? Desde su abuelo Abraham. Y es cierto, sí, que supo honrar en un momento determinado de su vida a su padre, y eso es un mérito en él. Y fue al decir que no quería matar a Jacob hasta la muerte de su padre. Y ahí se revela algo del respeto que le tenía como padre. Esaú no quería causarle mayor sufrimiento a Isaac del que ya le tocó vivir por otras circunstancias de la vida. Y por causa de ese respeto a Isaac, los descendientes de Esaú, pues, fueron muy numerosos e importantes para el desarrollo de la historia mundial, incluyendo estos tiempos finales que nos está tocando ya vivir, ¿verdad? La Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia, nos revela que Esaú vivía cegado a las verdades de lo que se llama la Torá oral premosaica que seguían sus antecesores. ¿Qué es esto? Bueno, la Torá oral es, antes de que Moisés la diera al pueblo de Israel y quedara escrita, simplemente se pasaba de boca en boca generacionalmente y conocían desde ella Adán y sus descendientes todos los principios de la ley moral de Dios. Entonces Esaú, volviendo a la historia, no se había percatado de que sus padres no querían a sus dos mujeres como nueras y que no deseaban que Jacob y el propio Esaú, pues, se casaran con las hijas descendientes de Canaán, el cual era hijo de Cam, el cual había sido maldecido por Noé después del diluvio universal. Por eso nos surge la pregunta, ¿por qué Esaú no se había dado cuenta antes de todas estas cosas que sus padres veían tan claro, verdad? Bueno, pues obviamente Esaú no supo, no pudo discernir bien cuáles eran los deseos de sus padres, a pesar de que seguro le recriminaron acerca de su elección errada en más de una ocasión. Seguro que la conversación era, hijo mío, Esaú, te estás equivocando a acoger a estas dos mujeres como esposas, ellas no pertenecen a nuestro linaje familiar. Esaú nunca aprendió, de hecho, realmente de las instrucciones de moral alta que él había recibido desde pequeño de sus padres, él había sido educado, pero esa educación no quedó en su corazón, en lo profundo de su alma. Su sentido para poder percibir las cosas del Eterno no estaban abiertos como en su hermano Jacob y sus oídos y sus ojos espirituales estaban en Esaú, estaban cegados, estaban tapados. Era esa venda espiritual que había subida en su corazón y él era insensible a los impulsos divinos incluso cuando venían de sus padres. Esaú es el prototipo de persona que vive persiguiendo cumplir los impulsos carnales de su alma corrupta por el pecado. Y la única forma de remediar esto es la que el Eterno suele usar muchas veces con creyentes, que incluso vemos ejemplos en las Escrituras que viven desviados de los propósitos divinos para ellos. Así que en la vida de Esaú tenía que pasar una cosa muy grave, algo importante para que se diera cuenta de que no le gustaba a sus padres ni al Eterno. No, no entendía, él no entendía cómo esto podía desagradar enormemente al Eterno incluso. Algo que para Esaú, sin embargo, pues no tenía ninguna importancia y lo demostraba con sus hechos a diario frente al Creador y su propia familia. Su vida consistía en lo que él podía sacar de ella en cada momento, era un ser muy egocentrista y solo se dio cuenta de las cosas importantes de la vida cuando ya era tarde, como suele suceder muchas veces en la vida. Esaú se fue a casar con una hija de su tío Ismael para de alguna manera calmar el desagrado de sus padres. Después de toda esta movida con las dos primeras mujeres, pero la cosa al final no mejoró con esta elección, porque no hubo un cambio radical en su interior. Él solo quiso maquillar, arreglar la situación por encima, pero no quiso bajar del trono de su corazón, de ese ego tan potente que tenía. Y en realidad nunca lo hizo, ¿no?, para la pena de sus padres y para el enojo del Creador. Tremenda palabra, confirmada en Romanos 9.13 por Pablo, que dice como está escrito, Esta palabra, aborrecí, vemos que sale aquí como por dos o tres veces en la escritura sobre la vida de Esaú. Y cuando hablamos de aborrecer, hablamos de alguien que detesta enormemente algo o alguien. Así que el Señor estaba detestando al propio Esaú por sus actitudes. Entonces, otra interpretación de aborrecer dice que es cansarse una persona de otra persona o perder interés por ella. Y eso es lo que el Eterno hizo con Esaú. Perdió todo interés en él y en su linaje, además, para enfocarse plenamente en bendecir a su hermano Jacob y a su linaje, del cual saldría posteriormente el amado pueblo de Israel. Pero, ¿por qué aborreció el Eterno a Esaú viviendo, viniendo y viviendo de ese linaje de Abraham? Bueno, la clave está en que Esaú aborreció primero a su hermano Jacob y le vino de vuelta lo que sembró, lo cosechó. Esto está en Génesis 27.41, cuando Jacob tiene que huir de Esaú. Y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, ahí lo vemos, lo que acabo de decir, Noel sembró y cosechó. ¿Qué es lo que sembró? Aborrecer, que cosechó, que el Eterno lo aborreció también, lo desechó. Perdió cualquier interés en su linaje, en su vida. Bien, querido discípulo y discípula del Mesías Yeshua, no pongas más tu mirada en las cosas materiales, si es que lo estás haciendo, y no mires las cosas pasajeras de este mundo corrupto por el pecado. Más bien te aconsejo, para finalizar este devocional de hoy, levanta hoy tu mirada, fíjate en las promesas que vienen del cielo y en lo que vendrá en el futuro de parte de nuestro Padre Celestial, si es que tú te mantienes fiel al llamado divino que hay para tu vida. No vivas para el momento, es un buen consejo que tienes que recibir hoy. No busques tus propios placeres en la vida. Aprende hoy de la vida de Jacob y de Esaú. No intentes agradar a tus padres u otras personas para que te miren bien, si eso implica desobedecer los mandamientos del Eterno. Evidentemente tenemos que honrar a nuestros padres, pero si ellos te llevan a desobedecer la palabra del Eterno, ahí sí que tienes que poner la raya, no tienes que poner el límite. Humíllate en tu corazón y pídele al Eterno que te revele las cosas que son importantes para Él y para tu vida, porque es entonces cuando seguirás la línea de bendición de los santos que poblarán el mundo venidero del reino con Yeshua. Aquí, cerrando este devocional, Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom.